Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 11 horas con 15 minutos del día lunes 28 de octubre del 2024, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual le solicito al secretario, a la regidora Tania, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Buenos días. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, justificó. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Le informo, regidor, que somos 13 de 14. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Punto número 3. Mediante el oficio número expediente 14, OTU 03037, diagonal 2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hace del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la solicitud que se realiza, que realiza el arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de la empresa Deslan Inmobiliaria SADCB, propietaria del desarrollo denominado Mar de Luz, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente del fraccionamiento Hacienda Popotes de la ciudad de Tepatitlán, en la que se solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos dos predios. El primero con una superficie de 4.940.697 metros cuadrados y el segundo con una superficie de 1.469.27 metros cuadrados, dando un total de 6.409.97 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de 11.056.97 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. Lo anterior con fundamento en los artículos 10, fracción 23, 154, párrafo segundo, 175, 178, 245 y fracción 2 y 246, todos del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Punto número 4. Mediante el oficio número expediente 14, OTU 038, 2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo y Obra Pública, hace de su conocimiento de esta comisión que, con fundamento en los artículos 10, fracción 22, 242, 245, 246, 299 y 300, todos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, emite dictamen favorable a la petición realizada por el arquitecto Alfredo Navarro Contreras, director responsable de obra en la que se solicita la autorización para que se lleve a cabo la recepción por el municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo denominado La Cantera, predio ubicado sobre la calle Mariano Jiménez, al poniente de esta ciudad, anexando para tal efecto las constancias de servicios de obra pública, alumbrado público, parques y jardines, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número 5. Puntos varios. Hay uno agendado. Y punto número 6. Clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. A prueba por edición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida al arquitecto Javier de Ordenamiento Territorial. Bienvenido. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3. Mediante el oficio expediente 14-OTU-037-2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, donde se solicita la escrituración del fraccionamiento denominado Mar de Luces. Muchas gracias. Se incorpora el doctor Hugo. Bienvenido, doctor. Gracias. Para la explicación del punto 3, punto 4 y el punto vario, les pido que levanten su mano, si están a favor de darle el uso de la voz al arquitecto Javier, para que exponga a cada uno, dependiendo del orden del día. Cero saber levantando su mano. Gracias. Adelante, arquitecto, con el punto número 3 del orden del día. Buenos días a todos. El punto número 3 es básicamente la autorización de las realidades, que como mencionaron ya, la superficie total es de 11.056.97, y la autorización para la escrituración también de las áreas de sesión, que es de un total de 6.409.97. Se verificaron topográficamente todas las superficies que coincidieran con lo que es el proyecto definitivo, y efectivamente están como se estipuló. Y del punto número 4. Cuando lleguemos al punto, sigo. Y pues sería todo, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Muchas gracias, arquitecto. Igual comentar que en la información que les hice llegar el día viernes, en el oficio de petición a la comisión, vienen, como bien se manifestaba, las dos áreas de sesión para destinos y las realidades que se van a escriturar, que vienen siendo cinco realidades, que es el circuito Mar del Luz Norte, circuito Mar del Luz Sur, Mar Mediterráneo, Hacienda Santa Bárbara y Gabriela Mistral. Sí, y la superficie para el total que se manifestó en el orden del día. ¿Algún comentario? Adelante, regidor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. ¿Arquitecto, ah? Arquitecto. Mucho gusto, Dios. No tenía el gusto de conocerlo. Solo una pregunta. Me gustaría si nos puede explicar en el oficio 14-037-2024, donde viene la petición por parte del director de desarrollo urbano y obra pública, señala dos áreas de sesión para destinos, una que dice EV-01 y otra que dice EV-02, uno por cuatro mil meses, cuarenta metros, y otra por mil cuatrocientos sesenta y nueve metros. Solo si nos puede explicar en qué varía o qué significa un concepto y otro. Por favor, gracias. Básicamente son dos predios, dos lotes, están separados, y por eso se les clasifica el de, que es cuatro mil uno, y el otro es de, oh, perdón, mil cuatrocientos sesenta y nueve. Si es el EV-01, que es de una superficie de cuatro mil nueve cuarenta punto sesenta y nueve, y el EV-02 de mil cuatro sesenta y nueve punto veintisiete. Pero son dos predios. Igualmente, preguntarle a Arqui, en el tema del área de sesión para destinos, creo que no menciona la superficie total del mueble, el oficio, o si lo menciona. Sí, pero ese es el área de donación, ¿no? No. No, esa es la suma del área de sesión para destinos, ¿no, Arqui? La suma de los dos predios. De los dos predios que se otorgan comúnmente conocido como donación para un municipio, que es el área de sesión para destinos. ¿Por cuál es la superficie total del predio? Eh, también en los... Esa fue mi pregunta. No, esa es la de once mil metros, es el área de sesión para vialidades. Así es. Pero no menciona el área, la superficie total del predio. ¿Cuál es? Esa la pudieran encontrar en los planos. Aquí está, ¿quién se lo menciona? Son cuarenta mil once, punto cero cinco. Porque lo que nosotros sí tendremos que checar es que el dieciséis por ciento está aplicando el dieciséis Arqui por ser urbano, ¿cierto? Así es. Ok, solo nada más corroborar que ese dieciséis corresponda, o si nos ayudan más con el cálculo Arqui para saber que el dieciséis por ciento corresponde a esos metros, ¿no? Se los agradecería. Son seis mil cuatrocientos uno punto setenta y seis, lo que debería ser de corresponder sobre el dieciséis por ciento. Y traemos una superficie de seis mil cuatrocientos nueve punto noventa y siete. Traemos un poquito más. ¿Con base en qué total? Entre cuarenta mil. Entre los cuarenta mil. Cuarenta mil metros. Cuarenta mil. Cuarenta mil once. Mira, la superficie general del proyecto son cuarenta mil once punto cero cinco. Si lo multiplicamos por el punto dieciséis por ciento, que es lo requerido sobre el habitacional, nos da una superficie de seis mil cuatrocientos uno punto setenta y seis. Igual en el mismo plano viene en la superficie de donación, que ahí viene especificado en la parte superior derecha, en la tabla que está donde están las superficies generales. Ahí viene el del glósen, el número de los que sale. Sí, lo pregunto porque como no fue explicado, viene en la anexo en un plano, pero no viene en la superficie, pues, ni en el orden del día, ni en el oficio. Por eso lo pregunto. Y como es un dato técnico, ya sólo para que se explique. Sí, de todos nos cabe mencionar que son, traemos un ocho metros con veinte centímetros, extras del dieciséis por ciento. Gracias. Igual como lo comentaba, antes de la, previo a la solicitud, se hace un levantamiento topográfico para validar superficies. Si sale de menos, ahí no se le da para adelante. O sea, es igual o hacia arriba. Que regularmente el excedente te lo da el, digamos, el, no, más bien el diseño del desarrollo. De igual forma, sí viene especificado en el oficio. Sí. No nada más en los planos, en el oficio sí viene especificado. Ah, no, sí, pero no hace referencia a los cuarenta mil. No, seis mil cuatrocientos nuevos. Sí, pero no a la superficie total del desarrollo, pero en los planos viene ahí prácticamente. Es lo que estoy diciendo. ¿Alguna otra duda, regidoras, regidores? Quien esté a favor de los solicitados en este punto. No, yo solamente pues agradecer al arquitecto porque de verdad a veces cuando son cosas tan técnicas, pues sí surgen algunas dudas desde este lado. Y pues agradecerte pues la explicación. Nos queda claro que nos llega la información y demás, pero para nosotros sí es importante de repente este tipo de respuestas. Y te agradecemos tu presencia y pues que nos compartas. Gracias. 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 ¿Alguna otra duda? Ahora sí. Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cuatro. Mediante el oficio número expediente 14, OTU 038-2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, se solicita que se lleve a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, las obras de urbanización del desarrollo denominado La Cantera. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Bien, para este punto pues básicamente es que se autorice el protocolo de recepción. ya en la dependencia llevaron todas sus constancias correspondientes, en las cuales pues sí anexaron también lo que son las escrituras de las áreas de donación y vialidades, y por lo cual pues no hay inconveniente en que se le den para el seguimiento del protocolo. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Regidores, regidoras. Adelante, regidor. Solo una pregunta. Gracias. Se había comentado, Oscar, que para el tema de recepción de fraccionamiento no se iban a invitar previo a subir el tema a la comisión. Solo para preguntar por qué no se nos invitó a ver el fraccionamiento en físico. Porque, pues digo, aquí vemos documentos, podemos confiar en los dictámenes, en las actas de entrega, de recepción o los dictámenes para el fraccionamiento. Sin embargo, digo, yo a la persona no conozco físicamente el fraccionamiento, no sé si alguien de ustedes lo conoce. Gracias. Mira, hay dos opciones. La primera, la otra vez yo les comentaba de invitarlos al protocolo de recepción que se hace en coordinación del ayuntamiento a través de la Secretaría General y en su momento con los interesados y las dependencias, digamos, obligadas, como es ordenamiento, obras públicas, ASTEPA. Entonces, en la administración pasada se agarró una inercia, al principio sobre todo de ir a visitar previo a la recepción los desarrollos, un recorrido para conocer la ubicación. Bueno, ahorita, si se fijan en los oficios, vienen firmados por el director de desarrollo y obra pública. Todavía no se sabe si hay continuidad o va a haber cambios en esa área. Está como ese dilema, pero sin problema podemos, falta para la sesión de ayuntamiento dos semanas. Podemos ir. Igual nos coordinamos con el arquitecto aquí para que nos inviten, se ponga de acuerdo con el desarrollador y nos esperen por allá ir cualquier día. Uy, esperamos una vez que pase la sesión de ayuntamiento para el evento del protocolo. Cuando se firma el acta de recepción. ¿Podría ser? Sí. Con permiso. Adelante. Si se apruebe ahorita el ayuntamiento, ya es para subirlo este jueves y se ha aprobado. Este jueves no hay sesión de ayuntamiento. Esta es la siguiente semana. Hay tiempo todavía. Entonces, no tengo ningún problema. O sea, al final, quien pueda ir no es obligatorio. El desarrollo está aquí cerca. Está por Colosio. Por Colosio. Entonces, le podemos poner fecha el día de hoy y avisarle al desarrollador para que nos reciba y darle un recorrido. Igual, como se ha comentado otras veces, se bota, se sube y si algo no está bien, pues se baja el punto antes de ir. O sea, no le va a tener ningún problema también. Entonces, le damos la cuestión administrativa el día de hoy. Vamos, lo conocemos, vemos lo que nos interesa cada uno de nosotros. Y si todo está bien, pues le seguimos para adelante. Así va a ser. Nomás que ahorita no nos hemos coordinado muy bien, porque vuelvo a comentarlo, no se ha ratificado la persona que está a cargo del área. Y, bueno, tan así que viene Javier, que es gente de campo prácticamente del departamento. Entonces, igual, hoy mismo sabemos qué día podemos visitarlo, nos ponemos de acuerdo. Ponemos unas dos fechas probables y horarios para que donde esté la mayoría, pues nos vamos a ese. ¿Les parece? ¿Algún otro comentario? ¿Dudas, regidores, regidoras? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias, se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante. Punto número cinco, puntos varios, uno agendado. Muchas gracias. Hay un punto vario, le vamos a hacer lectura. Adelante. Por medio de la presente y anteponiendo un afectuoso saludo y en relación a la petición hecha por el ciudadano, J. Dolores González Martínez, en la que solicita aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro de la colonia Los Viveros, en el municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco. La propuesta de nomenclatura para vialidades que se presentó por parte del ciudadano y analizada por este departamento son las siguientes. Privada Real del Roble y Calle Acacia. Después de analizar la propuesta y verificando que la nomenclatura no existe en otra ubicación, este departamento no tiene inconveniente en su autorización. se le anexa plano de la propuesta de calles. Esperando que la información anterior sea de utilidad y sin otro particular, le reitero mi respeto y consideración distinguida, quedando sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. De este tema se verificó en catastro que no existieran ya las calles, lo que es la cabecera y efectivamente pues estaban disponibles, lo cual pues el departamento lo da favorable para que se puedan autorizar esas nomenclaturas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario de los regidores? Adelante. ¿Ese fraccionamiento, cuál es el estatus actual? Ese es un asentamiento irregular. Básicamente ese no es un fraccionamiento como tal, es una colonia ya irregular, lo cual las calles ya se donaron, más nunca se les otorgó la nomenclatura y por lo tanto de los que solicitan la nomenclatura para ya poderles dar su nomenclatura y sus números. ¿Quiere decir que el solicitante, quien en este caso es J. Dolores González Martínez, ¿él hizo su trámite de regularización como fraccionamiento, como predio urbano? No como fraccionamiento, nomás solicitó la petición para lo que es la nomenclatura, nomás la autorización de nomenclatura. Esto sigue siendo irregular, o sea, es un fraccionamiento irregular. Es un asentamiento. El regidor está en proceso de regularización, está ingresado al trámite. Adelante, regidora. Sí, bueno, como viene en el oficio, que nos hace llegar el señor Dolores González, especifica la aprobación de la nomenclatura en la vialidad de la acción urbanística conocida como colonia de los viveros del municipio, no en ningún, en ningún lado dice que fraccionamiento. Si especifica que es nada más la, alcanzar la aprobación de la nomenclatura en la acción urbanística. Sí, por eso, regidora Caro, pregunté cuál es el estatus, porque como están solicitando que se le asigne la nomenclatura a la calle, pues hay muchos tipos de fraccionamientos, ¿no? O sea, hay fraccionamientos urbanos, hay fraccionamientos rústicos, hay regularización de predios rústicos urbanos, entonces hay muchos tipos de fraccionamientos, aquí como lo sabe el arquitecto y por eso mi pregunta fue si están solicitando la nomenclatura, pues yo creo que tenemos derecho a saber si vamos a aprobar la nomenclatura de qué tipo de asentamiento es, porque asentamientos hay muchos, pero cuál es el estatus legal de ese fraccionamiento, si es que es un fraccionamiento. No, es una colonia, es un asentamiento, voy a comentar porque hay algo sobre este asunto, lo que es, lo que es, por lo que nos sale, Gallo, toda esa parte es un área irregular, donde hay asentamientos sin escrituras, puro contrato de compraventa, no solamente en esta administración ni en la anterior, siempre se ha apoyado a, digamos, darle los servicios a las calles ahí, a mí me tocó en su momento en Azteca poner drenajes en calles ya consolidadas, pero no entregadas al municipio. Se está trabajando desde la administración pasada para ya empezar a recepcionar todas esas calles, esas vialidades que ya están en servicio, pero que están a nombre de particulares. ¿Por qué? Varios de los predios que están aquí, que están, digamos, en esta zona, que están pidiendo las nomenclaturas, están en proceso de regularización, en regulación de predios rústicos y urbanos, ya están ahí. Y se fijan, bueno, no les ha tocado a ustedes, pero cuando vienen las solicitudes, viene el domicilio, bueno, viene la superficie, a nombre de quién y calle sin nombre. Entonces, es un problema que se está ocasionando. Aquí, independientemente de quién solicita, se está pidiendo que, para que esos trámites ya aparezcan con una calle, se está pidiendo la nomenclatura, solamente eso. O sea, no… Ya le tocará en su momento a regulación de predios rústicos y urbanos cobrar los impuestos, que tienen que pagar todos, el 16% correspondiente, los servicios, ya en su momento les va a tocar a ellos. Entonces, pero bueno, algo así. Adelante. Hay que reconocer que es un beneficio para la gente de TEPA, definitivamente, porque no tienen la culpa, ¿no? Todos compran con una ilusión de tener un hogar, posteriormente no pueden vender, pero sí que quede claro que esto queda observado ante la auditoría. Yo todavía hay auditorías que no he podido cerrar y hay administraciones anteriores también por hacer este tipo de acciones, nada más que estén bien protegidos de que no vaya a haber un problema, porque aquí sale perjudicada la gente definitivamente, pero sí hay que ser muy puntuales en que puede ser observado ante auditoría al que estés dando un nombre, al que estés dando un servicio. Y tú lo sabes por todos los años también que tienes en esto, regidor. Nada más ser muy cuidadosos, porque después, cuando salimos, nos damos cuenta de que por actuar de buena fe, podemos tener algún tipo de problemas. Gracias. Igual el ramo está diseñado para apoyar áreas de atención prioritaria, pues estas zonas que en su momento compran de forma irregular con un simple contrato de compra-venta entre privados y a veces le entras a apoyarlos, a ponerles drenaja, potable, al hombro público. Entonces, siempre es un dilema. Bueno, aquí, o a veces hay quienes sí utilizan la coyuntura del departamento de regularización para regularizar predios que en su momento se pudieron haber desarrollado, hay de todo, pero a veces la gente compra porque es la única forma que tienen de comprar algún predio para hacer su casa. Pero bueno, al final, lo que nos corresponde a nosotros, como regidores, por lo menos dar la certeza para que el trámite en su momento ante las dependencias municipales, estatales o federales siga para adelante. Igual, es un tema que más adelante vamos a tocar, no solamente en esa parte, en toda la cabecera municipal y el municipio, porque hay muchísimo. Nos dimos cuenta anteriormente que Capilla de Guadalupe, por ejemplo, tenía vialidades cuando íbamos a meterla por el programa de coparticipación, que no estaban recepcionadas por el municipio, no eran partes del municipio. Entonces, hay muchos problemas aquí mismo. Entonces, adelante, regidor. Sí, así es, regidor. En Capilla de Guadalupe, está existiendo muchos trámites de regularización de predios y sí está también trayendo administrativamente que no hay, pues nombrar la calle. Entonces, sí se tiene que trabajar en eso para que también haya un orden, una identificación. Y si va a ser bien a ustedes actuar en las delegaciones, pues sería también importante hacer un plan de trabajo. Gracias. Igual, varios de los predios, de los terrenos que ya están vendidos y que están en ambas vialidades que están pidiendo, ya tienen prácticamente los trámites ingresados desde hace tiempo ahí en regulación de predios. Entonces, pues ya hay gente afectada. Mal, de buena forma, mala forma, pero ya está afectada. Igual aquí, no estamos recibiendo ninguna excepción. Les va a tocar cuando termine su trámite aquí prácticamente, para que me imagino y estoy seguro que es para que el trámite salga con un nombre. Porque de veas, a veces meten 40 trámites y calle sin nombre, calle sin nombre, calle sin nombre. Entonces, se pone medio complicadillo. Adelante, regidor. No, y no te vayas tan lejos. Todo, por ejemplo, atrás del Centro Médico Alteño está irregular. ¿Qué te van a donar si ya todo está afincado? Por eso caemos en una irregularidad. Pero la gente no tiene la culpa de que no le dé servicios y que se ha observado por haber comprado ahí. Adelante, regidor. Y sobre todo, como dice el doctor Hugo, regidor, no afectar a la gente y, por ejemplo, tampoco afectar al municipio. Porque en este caso, por ejemplo, si checamos en el anexo, en el anexo sí efectivamente trae un croquis, aunque no trae medidas, ¿verdad? Y ahí vienen dos calles trazadas. ¿Esas calles ya están recibidas por el gobierno municipal? Se donaron. ¿Ya se donaron? Ok. Solo es que a mí me encantaría ver, por ejemplo, ese anexo, ¿sabes? ¿Cómo como regidores vamos a aprobar una nomenclatura cuando no tenemos la información de que ha sido una calle o una vialidad ya recepcionada por el municipio cuando se nos comenta que es un asentamiento irregular o que proviene de un asentamiento irregular? Entonces, esa información a mí sí me gustaría tenerla, ¿verdad?, para tomar la mejor decisión. Porque, como bien se ha dicho, sí hay asentamientos irregulares y sí, el que sale perdiendo es el ciudadano que compra, que adquiere un lote en ese asentamiento irregular y la irresponsabilidad, la verdad, es del fraccionador, ¿verdad? Y en este caso, pues, quiero pensar que el fraccionador es J. Dolores, que mencionan aquí como señor Dolores, ¿verdad?, González Martínez. Entonces, sí, él vendió a particulares, siendo un fraccionamiento, un predio irregular, yo pues pobre de los particulares, pues, pero entonces, las decisiones que tomemos, pues, vámonos al antecedente inmediato. Porque yo primero pregunté si era un fraccionamiento o un asentamiento que estuviera en regularización de predios, se comentó que no, luego se comentó que sí. Entonces, solo para tener bien claro, si sí, si está en proceso, si ya terminó, si esas vialidades ya fueron entregadas, solo para tener la información completa. O sea, a mí sí me encantaría tener la información completa, este, previo a votarlo, digo, entiendo que se puso como punto barrio, pero a mí me encantaría que se pudiera reagendar para tener la información completa de ese fraccionamiento. Bueno, como comentario, yo estuve los tres años pasados ahí en ordenamiento territorial y nada más como conocimiento de esa parte, ya hay predios que ya tienen su título de propiedad, como calle sin número y sin nombre y todo. Entonces, yo ponía los números oficiales y llegaban con su escritura y pues yo necesito mi número oficial. Cada persona que ya tiene su escritura tiene derecho a un nombre y a un número para hacer sus trámites en el agua, en CFE. Entonces, yo no les podía poner un número oficial porque no había calle. O sea, la calle no está regularizada como tal por no tener nombre. Entonces, pues se los negábamos. Entonces, como comentaba el regidor, el doctor Hugo, pues afectábamos nada más al ciudadano porque no le podíamos dar su trámite como su número oficial tan importante porque en el agua y en la luz les piden un número. Entonces, se llegó, bueno, yo pienso que por eso, de ponerle ya los nombres porque ya hay casas y predios ya regularizados con títulos de propiedad. Entonces, sí es importante como para esas personas ya tener un número y un nombre de calle mínimo como para hacer ya sus trámites. Yo creo que aquí lo único que... Perdón. Adelante, regidor. Lo único que... Información nada más para saber en qué estatus está... Yo creo que no hay problema, aquí hay que beneficiar a la gente. Pero sí saber... Lo que les digo, por ejemplo, ya hay zonas donde ya no van a poder dar donación porque todo está construido. Pero nada más que nos informen, ya está todo construido, no se va a poder dar donación y todo estar de acuerdo. A mí también se me haría bien, regidor, que lo volvieran a subir con información muy concreta de cómo está toda esa zona de Tapatitlán. Igual como comentario, son dos calles consolidadas ya, ¿eh? O sea, tienen servicios y todo. O sea, y un trámite en regularización no es de un día para otro, duran años. Entonces, quiere decir que esto, quien vendió, quien haya sido, fue hace mucho, no es de ahorita. O sea, si ahorita se está solicitando es para que... Para la certeza, ya lo acabo de comentar. Entonces, igual, ¿por qué no metí en punto varios? Porque yo había cerrado y me llegó el punto y yo pensé igual que acá el síndico que la sesión de invitamiento era esta semana hasta que me fijé que no había. Entonces, por eso decidí meterlo. Porque es el único que me llegó el otro día, o sea, para no dejar nada pendiente. Entonces, no era porque viniera de quien viniera. A mí me vale completamente quién lo dirija. Yo hago caso a lo que me dice el departamento, que no revisen y en su momento lo que podemos ayudar y no afectar. Sí le pregunté antes de empezar a ella porque sabía que ella daba números oficiales. Le dije, a ver, ¿sabes algo de aquí? Y ya me sacó hasta un plano que tiene él en el BIFO y se ve quiénes están ahí ya. Ya tiene sus cuentas previales. Entonces, ya igual. Yo les propongo lo siguiente. No me quedó muy claro qué información querían prácticamente de esta parte, porque voy a comentar. Si es irregular, entonces, a lo hora de que regularizan ellos su predio, les cobran sus impuestos. Ellos los van a pagar. O sea, no dan en superficie, pero sí en dinero. Pagan. O sea, no se van a escapar. Igual, pues, ver qué información hace falta para llegar, sí votarlo. Votarlo para darle para adelante. Vuelvo a lo mismo. Yo no sé ni quiénes son los dueños actuales de cada uno de los predios. Ni sé ni idea al final. Yo me apego a la solicitud prácticamente que nos hacen del departamento. Igual, en lo cortito, les hago llegar la información. Ahorita nos ponemos de acuerdo exactamente, porque me quedó como muy ambiguo el asunto qué información quieren. Y que aquí el arquitecto se haga, se quede con ese trabajillo. Adelante, regidor. Yo, si quisiera, regidor, pudiera especificar, para no caer en ambigüedades, qué información se requiere. Y creo que también fuimos precisos con la información. El primero es el estatus actual del fraccionamiento. Y eso no cabe dudas a una ambigüedad, porque legalmente tiene un estatus. Si es regular o es irregular. Si es irregular, si está en un trámite actualmente, ya sea como predio individual o como fraccionamiento, como lo marca la ley, para regularización de predios rústicos urbanos. Si está, si ese es el caso. Si no es el caso, entonces que nos digan cuál es el estatus legal y el antecedente inmediato anterior y actual, legalmente, de cómo está ese fraccionamiento, porque nos piden aprobar una nomenclatura de algo que no sabemos cómo está, ni en el anexo que nos hacen llegar viene. Y yo ya lo he comentado en sesiones del Pleno y de Comisión. Recuerden que las autoridades estamos obligadas a fundar y motivar nuestros escritos. Y aquí en el oficio no está ni fundado ni motivado. O sea, no te dice el por qué y no te dice con base en qué artículo. Entonces, imagínense qué peligroso, compañeras y compañeros regidores, es aprobar un punto, aunque sea de comisión, de algo que ni siquiera conocemos o que no tenemos el antecedente. Lo único que solicitamos, como dijo el doctor Hugo, es información para tomar una decisión consciente. Y ya se nos mencionó en la última del Pleno, por parte del Presidente Municipal, pues que no había problema, ¿no? Que si habría que arreglar algún punto, hubiera alguna duda o faltar información, palabras de él, o faltar información, pudiéramos reagendar. Lo que solicitamos es reagendarlo y que se nos pase así específicamente como lo solicitamos esa información. No sé si hay alguna duda, estamos al pendiente. Gracias. Igual, si… ¿cuántos somos? 13, 14. Si la mayoría están conformes con la información que se entrega, pues se vota también. O sea, sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, a mí me queda muy claro, es un tema que va a pasar una, otra y otra y otra vez. Igual, tenemos dos semanas para revisarlo y yo pienso que las áreas están abiertas para que vayan a checar y preguntar. La información es pública, ¿no? Entonces, yo de mi parte, yo sí lo voy a someter a votación y vuelvo a comentar, independientemente de… A mí me queda muy claro, si ya están recepcionadas las calles, ya se cedieron al municipio las vialidades, si ya tienen servicios, si el municipio ya le metió dinero en su momento o aportación a rehabilitar las calles en los diferentes servicios, no tengo por qué… Si ya hay trámites de propietarios de ahí, ya regularizaron, ya pagamos sus impuestos, no tendría por qué atorarlo. Adelante, regidora Claudia. Con su permiso. Buenos días a todas y todos. Sobre este punto a mí sí me parece muy interesante. Una, pues yo creo que principalmente darse el tercer jurídico a las personas que ya están ahí. Obviamente cuando tenemos toda la información, como mencionan los compañeros regidores, pero al mismo tiempo yo quiero hacerles una propuesta. Ya que vamos a estar tocando este tema, que ya nos metimos a este asentamiento, yo considero que sería muy viable nosotros como ayuntamiento también poner manos a la obra de la mano de la común y pues de una vez brindar el servicio a todo el asentamiento para que puedan regular sus predios y que no siga existiendo la problemática. Si ya vamos a intervenir, vamos a empezar con estas dos vialidades. Yo sí conozco de dónde estamos hablando, en campaña lo recorrimos varias veces y justamente era una de las principales problemáticas que las personas nos comentaban, de que tienen tantos años viviendo ahí y pues hay vialidades y calles que aún no cuentan con los servicios básicos de agua, alumbrado y demás y ellos aún así viven ahí. Entonces yo creo que parte de nuestro gran trabajo y responsabilidad es principalmente pues si ya podemos dar el paso de aprobar las vialidades que ya están en uso, lo hagamos, pero que al mismo tiempo pues nosotros seamos quienes les faciliten a las personas que ya habitan ahí que puedan tener certeza jurídica pues de sus viviendas. Entonces no sé si lo podemos tener a consideración. Muchas gracias, regidora. Regidor. Nada más comentario, yo no desconfío para nada de este punto, hay que beneficiar a la gente. Si Tania ya estuvo ahí, esa información que tú mismo ahorita estás diciendo, yo la tengo, yo ya lo revisé, esa misma información que la tengamos todos. Yo creo que aquí lo importante de llevar una sesión de cabildo donde no haya discusiones, donde es arreglarlo en estas circunstancias de una comisión, porque sabemos que tienen mayoría, pero algún día van a ocupar una mayoría calificada, donde es ganar, ganar, donde cualquier punto se puede discutir, porque no es nada de pelear o de que no estés de acuerdo o no. Es información a lo mejor sencilla que puedes hacer antes de que sea la sesión de cabildo y Tania que ya tiene toda la experiencia que estuvo ahí, que tiene ya los mapas, que tiene los planos, en un minuto que lo explique. Esto corresponde a los viveros, esto no está sentado, esto no está sentado, esto ya se está trabajando y es algo muy sencillo. Yo creo que aquí es ganar, ganar, no someterlo a votación y que lo ganes porque tengas mayoría, porque el día que ocupen una mayoría calificada, en conciencia de todos, vamos siempre a apoyar por el beneficio de Tepatitlán. Yo creo que a lo mejor es algo, una circunstancia muy sencilla en donde queramos tener la información de lo que se está aprobando, pero no por poner una contra o por no querer votar o beneficiar. Igual, bueno, en referencia a lo que comenta la regidora Claudia, ya se está trabajando en un proyecto para regularizar, se atoró la mención pasada porque las áreas involucradas no estuvieron de acuerdo, pero en la semana pasada no estuve platicando con jurídico, con el licenciado Víctor para retomar el punto, sentarnos y empezar a darle certeza a toda la gente. Bueno, comentaron, en cabecera municipal y en las delegaciones y rancherías, igual, sí, doctor, se ha buscado la forma de que aquí y lo comenté en la primera sesión de la comisión de que por mayoría podemos subirlo sin problema, pero se busca que estemos de acuerdo todos, lo busqué desde el principio y es un punto muy sencillo este, vienen puntos muy delicados donde hay obra pública, entonces, ahí es donde va a estar más complicadillo y la idea de invitar en su momento a quien solicita o nos hace la petición es para que nos explique el por qué. Aquí, sabiendo del área donde estaba la regidora en la misión pasada, por eso le preguntaba yo, porque obvio, al ser una zona irregular prácticamente de ahí, que no, bueno, si hay fraccionamientos para aquella zona, dos o tres, pero la mayoría es irregular, pues ya se veía en temanlo que iban a pasar a través de ella por los números oficiales, por eso le pregunté y fue ahorita, ahorita le acabo de preguntar, entonces, aquí prácticamente, mi comentario de hace rato que les comentaba de que no es un trámite que se le ha ocurrido al que lo solicita de, ay, porque ya están ellos, lo voy a pedir, no, es un trámite que tiene mucho tiempo, porque hay muchos afectados ahí que hicieron su trámite en regulación de predios y les llevó a lo mejor dos, tres, cuatro años, entonces, si en su momento se puede prevenir o en su, digamos, les podemos ayudar para que sigan con sus trámites ante otras dependencias estatales o federales, pues adelante, no le veo ningún problema aquí, es un tema muy sencillo, igual, el meter un punto vario a veces representa que se le ponga un poquito más de observación por algo, pero aquí está Gris que no me deja mentir que llegó y, bueno, lo voy a meter para que no se quedara ahí, porque yo vi de qué era, sin importar quién lo solicite, sabía de antemano que al ver ahí iba a causar, pero hay muchas herramientas para saber de antemano que la lógica te dice que ya este trámite tiene años y no la solicitud de la nomenclatura, sino lo que antecedió esto, la venta irregular de los predios ahí, eso es mera lógica, igual, y no es para, por la planadora, no va por ahí, sino simplemente para dar, se me hace, miren, aquí es, es ponemos de acuerdo y al final si se bota y se sube, se puede bajar allá también o en su momento se puede, no le veo ningún problema. Adelante, Regidor. Yo creo, Regidor, nada más que queda el compromiso de que se entreguen información, yo por nombre de debilidades no veo un conflicto, nada más se entreguen la información que antes de la sesión ellos tengan la información y es todo, la tengamos. Igual, aquí al arquitecto le podemos comentar que si, bueno, ahorita voy a obras públicas también yo, podemos ver ese asunto y que les hagan llegar la información a través de lo más pronto posible. entonces aquí, bueno, él lo está escuchando y que nos haga llegar lo que se requiera para que tengan la certeza y que no hay nada que esconder prácticamente es apoyar como le dice la regidora Claudia, yo creo que todos conocemos esa zona de alguna forma u otra y sabemos de antemano que pues así está y hay que regularizar. Adelante, Regidor. Y más que algo que esconder lo que nosotros tratamos de hacer es de lo que vamos a votar, votarlo con la mayor responsabilidad, con el mayor conocimiento y sobre todo buscando precisamente que ganemos todos porque es muy importante que hagamos bien las cosas para que también los ciudadanos de una manera con todo gusto vayan y paguen su predio, su predial. O sea, por ahí comienza el ver tú estás funcionando, yo también puedo cooperar. Gracias. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidora. Yo nada más compartir pues esta inquietud que ya comentan mis compañeros al tener la información pero más allá de votar o no este punto pues es también dar seguimiento a esas necesidades reales que podamos encontrar en esa información. Ya mencionaban que si hay irregularidad o que si no, ya también la regidora Tania nos explicó que algunas personas ya tienen certeza jurídica, es como conocer un poquito más porque todo nos queda claro que hay muchas necesidades ahí, ya recorrimos y demás pero ver muy puntualmente las necesidades que a lo mejor algunos vecinos están viviendo las y otras no tanto para poder como regidores también conocer y dar seguimiento es lo que más a mí me interesa porque pues este punto como bien lo dicen pues lo podemos conocer y votarlo pero si no tenemos la información pues ahí se queda y la verdad es que la necesidad real es la irregularidad de estos predios que no haya certeza jurídica, esa inestabilidad que también viven las familias de no tener el patrimonio y que le han abonado ya bastante recurso económico y pues de tiempo y personal entonces creo que lo más importante de tener la información a nosotros es primeramente la responsabilidad de lo que votamos y segundo la responsabilidad del seguimiento a las necesidades de las personas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Entonces, adelante, regirio. Como propuesta entonces en el dictamen agregarle que alguna fecha que también obras públicas o ordenamiento territorial nos pueda otorgar la información completa como fue requerida la propuesta sería agregar al dictamen nada más la parte en el que previo en alguna fecha previa a la sesión de pleno que se subiría el punto se nos entregue la información correspondiente. Más bien el dictamen no sería que sea como acuerdo que acuerdo y el dictamen saldría como sería como acuerdo igual o sea lo vuelvo a comentar la información va a llegar siempre antes estas primeras comisiones para ponerlos de acuerdo a ver qué información se va a requerir o sea entonces aquí lo está escuchando este Javier va a quedar o sea va a seguir trabajando en ese departamento bueno espero y él se llevará en su momento quien esté a cargo para que esté les comente qué información requerimos aquí para que vuelvo a comentarlo para que se vote en mayoría y no por esa es la verdad al final creo que es en beneficio de pues de TEPA quienes tenemos vuelvo a comentar quienes tenemos conocimiento de causa sobre esas áreas sabemos que de una forma u otra se ha apoyado y tienes al rato digamos los problemas que vienen posteriores por apoyar yo me pasó y al doctor claro que le pasó entonces igual el día de hoy si está la información más tarde de mañana se les hace llegar la información para complementar más o menos ya más o menos sé qué también mandar para que para que quede más claro igual lo vamos a lo vamos a votar y al terminar la comisión a veces se quedan unos cinco minutos va a venir el licenciado Víctor para comentarles sobre este tema de una vez para que vamos a hacer mesas de trabajo sobre este asunto quien esté a favor de los solicitantes adelante pues agradecerles si como yo les había mencionado la sesión pasada la importancia de las mesas de trabajo sobre todo en estos temas tan técnicos le agradezco regidor Oscar pues la importancia de que si tenemos algunas dudas pues se nos dé seguimiento también para tener la información le agradezco muchas gracias alguna otra duda pregunta quien esté a favor de los solicitantes en este punto hacerlo saber levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número 6 clausura muchas gracias siendo las 12 horas con un minuto del día lunes 28 de octubre del 2024 damos por terminado los trabajos de esta comisión muchísimas gracias y buena tarde gracias muchas gracias